¡Muy buenos días! Bueno, pues aquí tenemos a Bitcoin. El ETF de Bitcoin de BlackRock está listado ya en el sitio web, aunque la SEC no lo ha aprobado. Dicen que no lo ha aprobado. ¿Qué significa esto? Más allá de... Lo van a aprobar ahora, lo van a aprobar más tarde. Eso no es importante. Lo que significa es que BlackRock tiene claro que ese ETF se le va a aprobar en breve, que tiene que tener todo preparado y que tienen que tener, inclusive, los Bitcoins en el bolsillo, porque van a tener unas solicitudes de compra brutales. Esto es súper, súper importante, porque no solamente es BlackRock todo lo que reluce, es que detrás hay mogollón. Es muchísimo dinero en Bitcoin, evidentemente. Todo eso, ¿dónde se va a comprar? Mercado OTC. Pero en el momento que se cumpla un trimestre, tengan que decir la cantidad de Bitcoins que tengan en su poder y eso se empiece a restar del mercado, automáticamente el precio va a dispararse. ¿Qué van a hacer los inversores, la mayoría de inversores del mundo? Comprar Bitcoin. Y esto es así. Evidentemente, ha pasado en un momento en el cual es muy complicado porque hay muchos conflictos en el mundo, la economía no está muy bollante, pero la realidad es que el dinero sigue ahí. Es decir, el dinero no se destruye, y el dinero simplemente cambia de manos. ¿Esas manos van a comprar Bitcoin? Yo, personalmente, creo que en un porcentaje X, el que sea, sí. Cosa que antes no sucedía. Entonces, si tenemos menos Bitcoins en el mercado, porque están holdeados, y vemos que el volumen ha bajado, o sea, el volumen no va a subir, va a subir a... a ver, no va a subir, va a subir el volumen de intercambio, pero todo lo que está holdeado, que es un 75% aproximadamente, no se va a mover hasta que nos suba bastante más, por lo menos hasta los 80, 90, 100.000. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese poco que queda en el mercado se va a matar por él. Entonces, quizás este sea el ciclo, como dijimos ayer, porque hay un montón de cosas que nos lo dicen, como por ejemplo el hash de minado, que el récord de hash de minado se esté dando en el mínimo de mercado, es tremendo, tremendo. Imaginaros qué va a pasar cuando suba. También puede haber atascos en Bitcoin, a no ser que se empiecen a sumar más mineras, que seguramente las que hay ya ampliarán. Pero bueno, dicho esto, importante, ahora cuando esto se desvienta, se diga que tal cual, pues bueno, hará lo contrario, es decir, todo impulso tiene un retroceso, esto es algo normal, esto es algo muy lógico. Bien, recordar que hoy habla la gara a las 2 y media, mañana a las 10 y media habla Powell, y a partir del jueves tenemos tipos de interés en el Banco Central Europeo. Os lo recuerdo porque luego vienen, ¿por qué ha pasado esto? El mismo jueves a las 2 y media tenemos, eso a las 2 y cuarto tenemos tipos de interés del PCE, ¿vale? 2 y cuarto. 2 y media PIB de Estados Unidos. Cuidado con esta noticia, porque esta puede ser importante. Si es negativo, posiblemente sea una buena noticia. Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Y el viernes a las 14.30 tenemos el PCE de Estados Unidos, el índice de gasto de consumo personal, que es importante. La semana que viene ya tendremos el mismo día, el día 1, el PMI manufacturero y los tipos de interés de la Reserva Federal. Entonces, tenemos unos días bastante convulsos, bastante importantes. De lo que pasen a lo largo de aquí hasta el viernes, vamos a ver los resultados posiblemente el día 1 con la FED. Entonces, creo que hay que pegarles un buen ojo, no olvidarnos de lo que está pasando y que si yo quiero tirar el precio, primero necesito generar FOMO, ¿vale? También. Ahora, estamos en una resistencia. ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo en la gráfica. Esto es importante. Bueno, en primer lugar, el SP500, como siempre, que de momento ha rebotado en la zona, pero mientras no pase una resistencia que tiene, pues no vale para nada y si hiciese un doble suelo de este tipo, vale. Pero más bien me va a hacer un doble techo. Vamos a ver si tiene fuerza y sigue cayendo por lo menos hasta esta línea de alguna forma. Ya lo veremos. Pero ahora mismo no es lo importante. Lo importante está aquí, ¿vale? Conseguimos romper ese TP2, ¿vale? Para quien no lo sepa, de dónde sale este TP2, os lo voy a poner porque creo que es importante. O sea, las cosas están ahí. ¿Por qué? ¿Porque a quién no le ha dado la gana? No. Tuvimos un primer impulso, ¿vale? Y después de ese primer impulso, un retroceso. Bueno, pues este primer retroceso es el más importante para que te diga qué ha pasado, qué puede pasar posteriormente. Pues bueno, de ese retroceso, si tú mides, ¿vale? La proyección que pueda tener, tenía un TP1, que cumplió perfectamente, un TP2, que acaba de cumplir. ¿Vale? Ahora bien, vamos a seguir midiendo. ¿Coincide este TP2 con este otro retroceso? ¿Qué pasó? Plaf, que coincide, nuestro TP1 y nuestro TP2 se solapan perfectamente. Por eso decíamos, bueno, yo creo que hay que dejarlo ahí porque vamos a ir a por él. ¿Vale? Siguiente, este otro movimiento, ¿vale? vamos a lanzarle. ¿Qué pasa? Evidentemente no va al mismo sitio, lleva un poquito más arriba y es el TP1 de este movimiento. Y vamos a marcarlos para que lo tengáis aquí claro, ¿vale? Tenemos uno por un lado, vamos a marcarlo, donde tengo yo, que no me veo, aquí abajo. Uy, por lo tanto colorido, vamos a marcarlo, TP1, y vamos a marcar el 2 también, ¿vale? Ya que estamos aquí, pues vamos a marcar el 2 porque debería ser un objetivo de este impulso, de todo este movimiento. Si no llega a él, evidentemente es cuando empezamos a ver que hay desgaste. Hay gente que me dice, ¿y por qué los dejas ahí? ¿Por qué los marcas? Primero, porque con el tiempo me van indicando zonas súper importantes y segundo, que si no se llega, veo el desgaste del movimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que ya lo tenemos claro, tenemos de dónde sale cada cosa, que no es una cuestión de aire, son matemáticas puras y duras. Esta es matemática, está basada en el comportamiento humano. Y bueno, de momento, el TP1, perfecto. Este TP2 es antiguo, ya vamos a borrarlo porque ya hemos explicado de dónde sale. ¿Vale? TP1, del movimiento actual, ¿con qué nos coincidía? Nos coincidía recordar que tenemos en el futuro del CME, ese gap, por eso está en el título, gap cerrado, hemos cerrado el gap. Y esta doble línea que tengo aquí entre la roja y la verde, ¿vale? Es ese gap, ese gap, y bueno, pues fijaros, casualidad, no lo sé, hace rato, casualidad, RSI, que es el que yo os he dicho estos días que tenemos que mirar, está aquí, ¿vale? Es este. Si tiene un impulso fuerte, ¿vale? Fijaros en lo que hizo aquí, ¿vale? En esta vela, en esta vela que hay aquí, antes de este gap, el gap de 20, que está ahí debajo, bueno, el gap de 20 está en esta otra zona, pero bueno, estuvo haciendo dientes de sierra, ¿vale? Inclusive este, fijaros, hasta que tuvimos una corrección. Entonces, ¿cuánto subió desde el punto en el que estamos ahora en adelante el precio? Pues fijaros, todavía, todavía, se marcó un 20, casi un 25%, ¿vale? Esta fue la primera arrancada, evidentemente, esta primera llegó a un punto, se empezó a consolidar, hemos estado haciendo, parecía una figura diferente a la que al final ha sido, muy bien, una acumulación, lo que estaba claro, era lo único que estaba claro, que era una acumulación, a partir de ahí, las noticias, ¿vale? Han sido las que han provocado, ¡pam! esto, pero cuidado, porque las mismas noticias pueden ser las que provoquen todo lo contrario. ¿Qué tenemos aquí? Pues que si yo cojo esta línea de tendencia, y me la llevo para arriba, ¿vale? Tenemos tal y como estaba, un toque aquí, apoyo aquí, aquí se pasa un poquito, pero yo prefiero siempre recoger las líneas vírgenes, ¿vale? Que aquí, aquí, los dos primeros toques sean los puros y duros. Nos apoyamos en ella, la perdimos, ¿vale? Pues ahora nos puede hacer, tenemos aquí una zona, que es importante, de resistencia, tanto horizontal como, Entonces, ¿es una zona de confluencia? Sí, por toda esta zona de apoyos que hay aquí. Es una resistencia importante, para luego saltar al siguiente objetivo, que está en la zona de 48. Ahora, debemos de consolidar, y que los 30, que nos han costado tanto pasarlos, esta zona de 30, ¿vale? Se utilice como soporte, y consolide por encima. Si tenemos una pérdida de 30, bueno, pues podrían ser buenas oportunidades, pero debería de 30 de consolidarse bien, ¿vale? A partir de aquí, vamos a verlo en esta otra gráfica, que lo tengo más claro, ¿por qué? Porque, bueno, las líneas de máximas, aquí las tenemos, hemos estado viendo, hace un momento, ¿vale? Este otro, ¿vale? Pero, ¿por qué ahora aquí me sale así? Pues muy sencillo, aquí lo tenéis, ¿vale? De normal a logarítmico. Si yo me voy a logarítmico, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en logarítmico? Fijaros, estamos generando, vamos a quitar aquí, una cuña. Si yo genero una cuña ascendente, ¿qué implicaciones tiene? Ruptura a la baja. ¿Se producirán? ¿Se producirán? No, yo no lo sé, simplemente son, esto es chartrismo, que no tiene por qué cumplirse, ya lo sabéis, es simplemente una cuestión de probabilidades, igual que decíamos, aunque se produzca el hombro cabeza a hombro, mientras no rompa 25 para abajo, no, no, no lo confirmamos. Hasta que no cerramos una vela y tenemos una verde por encima, no confirmamos. Entonces, de momento, hoy, en diario, tenemos esa resistencia que debe ser un soporte ahora mismo, que es la zona de 31 y medio, hasta los 29 y medio, considero yo, incluso, que es la zona de soporte. Hemos tocado en esa línea de máximos, paramos, ahora deberíamos de consolidar, hacer aquí una bandera, incluso una zona, otra nueva zona de acumulación, con algún incluso cripto susto. Veremos a ver si respetamos esta línea de tendencia, que sería bastante interesante. Bueno, aquí ya tenemos un toque, dos toques, ¿vale? Al tercer toque la rompimos. Aquí ya tenemos un toque, tenemos dos toques, yo no sé si al tercer toque la romperemos o no, no tengo ni idea, porque nadie, absolutamente nadie, sabe lo que va a pasar. Yo simplemente, hago mis apuestas en base a lo que veo. Y de momento, lo que veo es que hemos llegado, como hemos dicho, a un cierre de esos 35K, ese gap está cerrado, hemos roto y hemos llegado a ese take profit, ¿vale? Que lo voy a poner, mirad, lo vamos a poner aquí, así ya. Así ya lo dejamos puesto, ¿vale? Aquí, yo creo que es importante, igual que tenemos marcada la zona de Golden Pocket, que se acaba de anular, ahora vamos a verlo, que es otra de las cosas, vaya, more, es otra de las cosas que yo quería, dejar puestas, aquí lo tenemos, Takatash, este es el TP1, y vamos a dibujar el TP2, para ver si, bueno, el movimiento se desgasta, no se desgasta, sigue, ¿vale? Ahí lo tenemos, TP2, ¿vale? Vamos a marcarlo, bien, TP1 logrado, ahora, ¿qué pasa con la zona Golden Pocket de todo este movimiento? Pues que la acaba de anular, ¿por qué? Porque este máximo lo acabamos de romper, con lo cual, el movimiento ya no es hasta aquí, el movimiento es hasta aquí, cambia la cosa, ¿vale? ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva todo eso? Un poquito más arriba, anda, pero, ¿es casualidad o no es casualidad que sea a otro punto de pivote? Yo creo que no es casualidad, Fijaros que, de este punto, que era donde estábamos en Golden Pocket, a este punto, bueno, pues cambia un poquitito la cosa, no cambia, no es que cambie demasiado, pero las zonas de mínimos, sí varían un poco, entonces la zona Golden Pocket, la elevamos, ¿vale? La vamos a poner junto al punto de pivote, para saber que nos coincide con una zona que, bueno, pues puede ser bastante interesante, no tanto quizás como la anterior, a mí me sigue gustando la zona de 21, no la, de momento, eso no lo cambio, pero sí que es cierto, que igual que dije, en su momento, que dejaba de, no iba a vender lo que había comprado anteriormente, que si tenía una estrategia para hacerlo, podía haberlo hecho y haber comprado, vendido arriba, comprar abajo, pero no creo que valga la pena, ¿vale? Y menos o menos con lo que tenemos para más largo plazo. Entonces, el Golden Pocket ha cambiado, con lo cual, nuestro suelo también, yo ya lo dije en vídeos anteriores, que si se rompía esta zona, cambiaba la zona de 21 por la zona de 25, ¿por qué? Porque está demostrando ser un soporte que, bueno, pues puede ser muy bueno, muy, muy bueno. En caso de hecatombe, vamos a ver, en caso de hecatombe, por muchos soportes que pensemos que haya, se atraviesan como un cuchillo, ¿vale? Como si fuera un cuchillo caliente atravesando mantequilla, igual. Pero, bueno, vamos a ver, esta línea quizás debería estar ahí, ¿vale? Si somos puristas, ¿vale? Debería estar ahí. Vale. Soporte, nuevo soporte, zona de 30, vamos a dibujarlo también, creo que debemos de tenerlo, aunque lo tenemos bastante claro. Vamos a verlo, desde este, fijaos, que yo cojo esa mecha máxima ahí, y me voy hasta aquí. ¿Veis? Hasta esta mechita que hay ahí. Creo que es una buena zona para poner como zona de soporte. Y vamos a ponerlo como zona de soporte. Ahí lo tenemos, ¿vale? Más o menos, de momento, con esta gráfica vamos a seguir trabajando, poco a poco. Vamos a intentar dibujarle lo menos posible. Este canal, evidentemente, que se ha roto, lo quitamos y lo tenemos todo bastante mejor y bastante más limpio. Yo, por muy sucio que la tenga, yo cada línea sé de dónde tiene, pero bueno, lo importante es que la resistencia semanal la hemos reventado. O sea, eso es lo importante. Fijaros cómo justo la zona de ese gap se está haciendo ahí, se está haciendo de rogar. Ya veremos a ver qué pasa. Los R6 está todo en sobre, aquí vamos a dejarlo en Bitcoin, está toda una sobrecompra brutal, pero claro, no tenemos que quitarnos encima la potencia del FOMO, la potencia del FOMO, por un producto que llevamos años esperando. Bien, el Total Market, por su parte, reventó la zona de resistencia tendencial. Bien, ha roto, ahora mismo, fijaros que tenemos rota también la horizontal. Perfecto, ¿vale? Así que, esto está bien, bien, bien y vamos a por la siguiente. ¿Vale? Así que, vamos pasito a pasito, siguen cumpliéndose bastante bien. Oye, con mucha, joder, es tremendo que esto se produzca a estas alturas. Si lo comparamos con alturas del ciclo pasado, ¿puede ser similar? No, no, ya os digo yo que no, o sea, no tiene, no tiene nada que ver. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos tenido una criptoprimavera, sí, pero el retroceso, a mí, no me cuadra, no me cuadra para nada, para nada, el retroceso se tiene que venir a la zona de Golden Pocket, de este movimiento, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no se puede ir a la zona Golden Pocket del que estamos haciendo ahora? No, claro que se puede ir perfectamente, sin ningún problema. Tampoco lo hemos pasado todavía con autoridad toda la zona, bueno, pero, pero la realidad es que, bueno, pues estamos ahí, estamos rompiéndolo y bien. Y eso es lo que nos tenemos que aferrar a la realidad. Bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin totalmente disparada, ayer hizo un pepinazo importante, estamos en una zona que no estaba desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Muchísimo tiempo, fijaros, desde la caída del 21, bueno, la caída, que en realidad será en el ascenso del mercado, ¿por qué se produce esta caída de Bitcoin, la dominancia en el mercado? Primero, porque se generan un mogollón de altcoins, a pesar de que todas esas altcoins siguen en el mercado, fijaros, la dominancia de Bitcoin, eso nos quiere decir dónde está la mierda y dónde está lo bueno, tenemos que fijarnos en la dominancia de mercado, eso tenerlo claro, y tenemos una zona de resistencia muy importante a partir de los 57 puntos, ¿vale? Más o menos. Entonces, tener eso en cuenta porque sí puede ser un antes y un después en el mercado. Esta zona de resistencia que estamos pasando, es posible que nos apoyemos en ella y sigamos subiendo hasta los 57, pero fijaros dónde estamos, estamos rompiendo una zona que desde abril del 19, donde nos apoyamos y estamos ya por encima, estamos en todas estas zonas donde se apoyó. Entonces, ¿pasaremos más arriba o no pasaremos más arriba? No lo sé, pero ciertamente veis que este punto y este punto en la zona de 57 es importante. A partir de ahí, si no la pasamos y empezamos a caer, significará que dineritos está yendo a las altcoins, eso quiere decir que el mercado va muy bien y va al solito. Si os fijáis en toda esta caída, ¿vale? ¿Con qué corresponde? Pues creo que es importante que hagáis ese experimento y veáis, bueno, experimento, simplemente acercaros a la gráfica y verlo. Dicho esto, el dólar index que nos sigue dando reposo, hoy parece que la zona está haciendo su pequeño rebote, como era lógico y de esperar. Link, ya os dije que, bueno, si no lo comprobaba en la línea index hay que esperar a que consoliden por encima de la zona, es donde le entraré seguramente y que ver cómo va el mercado en estos días. La dominante, perdón, los cortos de Bitcoin se han ido al carajo, ¿vale? Ya están yéndose desde aquí va a ser mejor ahí. Ahí vamos, están yendo para abajo, para abajo, para abajo. Cuidado porque cuando llegan abajo lo vuelven a subir, ¿vale? Simplemente vigilarlos como, a ver, la presión bajista o la presión alcista y que vigilarla como un indicador más, ni más ni menos, ¿vale? Y el resto de altcoins es que se han sido arrastradas por Bitcoin, ¿vale? Las altcoins es lo que es, lo que son. Bitcoin sube y contra el dólar suben. Ahora, si las veis contra el Bitcoin, vaya, vaya tela, vaya hostia. Library Cage, bueno, sigue con su pelea, Titan Arena, SMR, Planet y PP. El resto están todas por debajo del 5%. Bueno, Melos, Melos ahí, que nos dio otra sorpresa, ya os dije yo. Yo aquí la voy entrando, ¿vale? Pim, pam, pim, pam, ya está vendido otra vez. Ahora, entramos en una zona diferente, entonces, ¿qué hago con Melos? Espero, espero un poquito a ver dónde se posiciona y una vez que se empiece a posicionar, ya veremos la siguiente entrada, ¿vale? Pero si en algún momento voy a acumular algo de y ya no va a ser para largo plazo, ¿vale? Simplemente voy a hacer trades, trades y más trades, nada más. ¿Qué pasa? Que de la zona en la que estamos, si eres una persona paciente, tienes un ciento y pico por ciento hasta la zona de resistencia, ¿vale? Esta vez, el 180% no está mal. Por otra parte, vamos a la parte positiva, que tenemos aquí a Mina, que ha metido un pepinazo importantísimo. Además, lo más importante es que esta zona de resistencia, sobre todo, la ha situado un poquito más arriba desde este punto de aquí, aquí, fue un soporte, fue resistencia, fue resistencia, fue soporte, fue resistencia otra vez, la ha roto. Vamos a ver ahora qué objetivo va cogiendo, pero bueno, está súper, está bestialmente fuera de madre, así que bueno, ANFI 24% igual, rompiendo otra vez, otra vez, esa zona de resistencia que tenía nuevamente, la ha roto, a ver cómo confirma por encima, DOM 1879, intentando crear un suelo, es lo que está intentando hacer, CFX, BAN, ORI, Flow, Waves, 10%, a mi Waves, sabéis que me gusta contra Bitcoin, todos los ciclos la suelo traer contra Bitcoin, hasta esta resistencia que tenga, a partir de los 2,5, puede ser interesante, una vez que los rompa, mientras tanto, bueno, pues no dejarse para traer otro poquito, que será cuando demuestre fuerza, está en una zona de acumulación, igual que hizo, por ejemplo, LINK, bien, ¿qué más tenemos? HTR, 8%, 886, bien, intentando igual hacer suelo, XUVS, tomo cadena, 843, dentro de esta cuña, yo creo que al final, no sé, de una forma u otra, parece que quiere ir al mínimo histórico, si no rompe la cuña ya, se irá a él, RIO, 890, muy, muy, muy bien, lo que decíamos ayer, ¿no? Rompimos, la línea RSI, rompimos en precio, también, la zona de resistencia, y hoy ya era, ya la entrada, o sea, que a partir de ahí, ya ha llegado un 9%, desde esa entrada técnica, es que podía saberlo cogido desde abajo, ya, pero es que desde aquí abajo, si no lo has cogido en este punto, y me lo estás pidiendo aquí, yo personalmente, hasta que no rompe, no entro, es decir, si no hubiera roto esta zona, podía ver si se venía abajo, entonces, ahí es donde hay que aportar la apuesta correctamente, bien, Voxel SIS, otra que posiblemente, nos dé alguna que traería a este ciclo, ahí vamos a ponerla, alargarlo, está en una posible zona de ruptura, importante, a ver si la rompe, y consigue hacer su suelo también, porque, madre mía, Illuvion Trias Bond Nexo, que ahí sigue con lo suyo, muy bien, y NJ Injection, sigue subiendo, 7.63, otra vez, fijaros que tenemos marcado el objetivo ahí arriba, a ver si, bueno, a ver si se cumple, estos son trades, no son acumulaciones, ¿vale? Yo cuando digo, entro aquí, compro aquí, salgo allá, son simples trades, nada más, no quiero decir que acumule ni de coña, ninguna de esas altcoins, ¿vale? Solamente tengo tres para acumulación ahora mismo, en altcoins, sin considerar a Ethereum como altcoins, ¿vale? KRC, Kyber Network, aquí anda también, ¿veis? Esta tarde, por cierto, veremos alguna de las peticiones que tengo, las tengo apuntadas, las veremos esta tarde, y si tenéis alguna petición más, decírmelo, KRC está puntito, a puntito, a puntito de romper, una zona súper importante, la línea de tendencia está rota, ¿vale? Porque además está rota y confirmada, por fin, fijaros que anteriormente, ¿vale? Aquí rompió, y se me, como que confirma así, pero bueno, se nos vino rápidamente abajo, pero sin embargo, la potencia con la que ha roto esta vez, no tiene nada que ver, es otro rollo, así que bueno, ¿ahora qué nos falta? Que mañana nos confirme por encima una vela verde, sería lo ideal, para decir, venga, pues a partir de aquí, en el momento que haga una subida y un pullback, entro, bueno, José HR1, también está por aquí, interesante, muy bien, esa ruptura que hizo, la estaba haciendo muy bien, y bueno, pues sigue, sigue al alza, de momento los máximos, estos que ya los he ido pasando, estos dos por aquí, este por aquí, objetivo, de momento ir a los 0.11, y tenemos ahí, en 0.12, tenemos otro objetivo también, bastante, bastante marcado, veremos a ver, el importante, lo tenemos ya marcado hace tiempo, que está en 0.13, 7.200, 0.14 prácticamente, así que bueno, paciencia, porque las cosas llegan, si al final llegan, esto, si no haces un trading muy agresivo, tiene poco truco, pero claro, hay que conocer ese truco, si lo quieres conocer, ya sabes, me escribes, y tienes por ahí, formación, vamos a tener unas ofertas, muy buenas para Halloween, así que bueno, ya veremos, presets, 0.26, también el dinero gratis, bueno, está bastante bien, está ahí, está la cosa interesante, y sobre todo, que los cortos hayan bajado tanto, está también muy bien, que nos pueden pegar un susto, en cualquier momento, seguro, lo único que tener en cuenta, bueno, pues que la planificación que llevéis, la respetéis, que os adaptéis, a los momentos de mercado, hay que adaptarse, sí o sí, pero no de forma impulsiva, si te vas a adaptar al mercado, hazlo, pues a ver, de una forma lógica, mira, analiza, estudia, viene el movimiento, mira qué pasa alrededor, también, porque no es solamente cuestión, qué está pasando en Bitcoin, no, no, qué pasa en lo demás, entonces, las noticias que tenemos, ahí lo pego, vale, las noticias que tenemos, macroeconómicas, etcétera, son importantes, no, no os penséis, que bueno, es que Bitcoin ya se va para arriba, porque Bitcoin es la leche, y estos puristas de Bitcoin, ya me han dicho, que esto se va, no, no, cuidado, vale, tener mucho cuidado, porque torres más altas han caído, y la debemos caer todos los días, así que no me rollo más, que ya bastante me he enrollado, chicos, chicas, como digo, superinvertir con mucha cautela, guardar liquidez, y la paciencia, jeje, os acompañe, chao, chao. chao, chao. Gracias por ver el video.